Llegó el momento de desinfectar, pero esta vez superficies y ambientes. Y ante tantas ofertas y momentos coyunturales, conoce los CUATS y tres razones para elegirlos. Bajo múltiples formulaciones y marcas, el mercado pone a nuestra disposición varios principios activos para desinfectar. Desde desinfectantes tradicionales hasta aquellos casi anónimos, como los CUATS, los amonios cuaternarios, que en este video son las moléculas a resaltar por tres razones fundamentales. Veamos. La primera razón para elegir amonios cuaternarios es que son tan efectivos o quizás más que otros desinfectantes. Corresponden a una familia de compuestos cuya estructura básica es el cation amonio. Se clasifican según su generación, desde los de primera generación, usados hace más de 50 años, hasta los de quinta generación, que corresponde a una mezcla de amonios de cuarta generación con amonios de segunda generación. Estos últimos, los amonios cuaternarios de quinta generación, son reconocidos como bactericidas, fungicidas y virucidas de amplio espectro. La segunda razón para elegir amonios cuaternarios es que son más seguros que otros desinfectantes de uso popular. Y ojo a este dato, son catalogados como productos más amigables con la salud y el ambiente. Y por cierto, son moléculas biodegradables. Y por último, el costo de los amonios cuaternarios no es el que parece. Seguramente el precio ha sido el criterio para elegir el desinfectante. Y sobre todo cuando en el mercado nos ofrecen desinfectantes 5 veces más económicos. Sin embargo, invito a realizar el siguiente ejercicio. Costear el producto una vez esté dosificado y listo para aplicar. Pues como te parece que los amonios cuaternarios muestran muy buena efectividad desde concentraciones del 0.1%. Es decir, con un solo mililitro del producto concentrado y mil mililitros de agua, tengo a disposición un litro de mezcla lista para desinfectar. Ahora sí, ¿cuál es el costo del producto en este momento? Realmente muchísimo más bajo, ¿verdad? Dato que con toda seguridad mejora el panorama. Y aquí entre nosotros, ¿sigues siempre las instrucciones de dosificación que reporta la etiqueta de ese producto tan económico que estás usando? A partir de hoy entonces, lee las etiquetas de los desinfectantes y busca los squats entre los ingredientes. Mejor dicho, no descartes los amonios cuaternarios, preferiblemente aquellos de quinta generación, para desinfectar de forma óptima. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!